Best ASMR Ever Y para nuestra gran Taitai Sepúlveda Y para nuestra gran Tori Moishin Asimismo un saludo especial para nuestros miembros de YouTube Que son Sugar Besties, Emilia, Belén y Daniela Bueno y sin nada más que decir les dejo con el siguiente roleplay Espero que lo disfruten Pónganse sus audífonos y vivamos juntos esta historia Ahí va Oye, no olvides colocarte audífonos para disfrutar de la experiencia completa Eso Eso No está mal, pero Todavía nos falta para sonar bien Ok chicos, eso es todo por hoy Mañana seguimos Ey Ey, chica nueva Tú quédate un rato por favor, ¿sí? Necesito hablar contigo Ey No se olviden de escuchar las referencias que les he pasado Chao Vayan por la sombra Ok, ven Ven Acércate que no muerdo Al menos no cuando estoy de buen humor Yo sé que Yo sé que este es tu segundo ensayo Sé que eres nueva Y todo lo demás Pero Simplemente no te encuentro en sintonía Sobre todo con la última canción Veamos No hay olvido más perverso que el borrar lo que no ha sucedido ¿Qué te dice esa frase? ¿De qué crees que habla? Cerca Cerca, pero no lo suficiente Habla sobre ese sentimiento amargo de tener que borrar las ilusiones ¿Nunca te has enamorado de un imposible? Ya, tranquila Tranquila Tampoco Tampoco tienes que contarme nada Esto no es terapia Lo que quiero saber es si alguna vez has sentido que tu vida De un momento a otro Empieza a girar en torno a una persona Que no tiene ni idea de que su nombre es lo primero en lo que piensas al despertarte Ese vacío que te genera ese sentimiento en el pecho Es desde donde tienes que cantar esta canción ¿Me entiendes? Bien Te voy a revelar algo que probablemente te haga sentir mal al inicio Y tal vez al final también Pero lo tienes que saber Cuando te presentaste a la audición Fuiste probablemente de las que peor lo hizo Sonabas como un gallo tosiendo Terrible Empecé a temer por los vidrios de mi casa Pero sabes Hay algo en ti que llamó mi atención Hay un timbre en tu voz Una peculiaridad que no había escuchado antes Y no tardé ni tres segundos en notar el gran potencial que tienes Tampoco te la creas tanto No te puedo ver Pero sé que estás sonriendo Cuando perdí la vista Desarrollé una habilidad especial Para sentir cuando las personas sonríen Ser ciego me permitió potenciar mis otros sentidos Por así decirlo No al nivel de Daredevil Pero alguna vez gané una pelea de cantina sin ver O al menos eso me dijo el oficial que me arrestó Bueno Regresando al tema Yo sé que tú vas a ser un gran cantante Claro En la medida que ensayes y te alejes de las drogas Yo sé que tú tienes mucho potencial Pero este no va a salir si vives encorvada y hablando bajito Este mundo lo dirige la gente que puede gritar ¿No te has dado cuenta? Vamos Vamos Quiero que liberes el grito más profundo que puedas liberar A la cuenta de tres Uno Dos Tres Vamos otra vez ¿Sí? Uno Dos Tres ¿Ves? Eso ni siquiera es un grito Más parece un lamento Y esta vida no es para lamentarse Te lo dice alguien que Así quisiera no puede ver un amanecer Aunque igual nadie los ve Hay que levantarse muy temprano para eso Creo que lo que siempre he querido ver son mis tatuajes Vivo con el constante miedo de que En vez de un águila tenga dibujada en el pecho alguna obscenidad Así que ¿Me confirmas que es un águila? Uff Gracias Felizmente en el trasero tengo un caimán ¿Te importa confirmarlo también? Es una broma Está sonriendo de nuevo Lo puedo sentir ¿Qué otras habilidades tengo? Es una pregunta complicada de responder Supongo que las tendrás que descubrir tú misma Pues Puedo reconocer a las personas por los sonidos que la mayoría ignora Los pasos al caminar Los metales de las pulseras o cuyares También puedo asociarlos con algunos olores Por ejemplo Tu perfume no ha sido suficiente para disimular que no te bañas hace tres días Tranquila Es broma De hecho me gusta el olor de tu shampoo Digamos que Es cuestión de concentrarse Por ejemplo Quiero que cierres los ojos Y te concentres en el goteo del fondo ¿Lo escuchas o no? Bueno Ese goteo viene de mi cocina Intenta concentrarte Y verás que se oye con claridad ¿Ves? ¿Ves? Así No es tan difícil Ahora Quiero que esa concentración la mantengas durante todos los ensayos Quiero que dejes salir todo ese fuego que llevas dentro En dos semanas tendremos la batalla de bandas Y necesito que hagamos vibrar el estadio Ese premio tiene que ser nuestro Una gira por todo el país con buenos hoteles y todo pagado Ese es un lujo que jamás podremos permitirnos Al menos no legalmente Entonces ¿Cuento contigo? Bien Esa es la actitud Ahora eres libre Voy a descansar Déjame acompañarte a la puerta Dame tu mano para guiarme, porfa Bueno En verdad no necesitaba ayuda Solo quería un pretexto para tocar tus manos Que están asombrosamente sudadas Y ahí está la sonrisa de nuevo Antes de que te vayas tengo que advertirte de algo Chica nueva Y es la única regla que hay en esta banda Bueno No Es la segunda Porque la primera es No traerás animales salvajes al estudio No preguntes por qué Ya ha pasado y no fue un momento agradable Tuve que despedir a ese baterista Y obviamente también a su dueño Ok Esta regla que te voy a decir es muy muy importante Saqué la idea de una película Así que Escúchame con atención, ¿sí? Hagas lo que hagas Y escúchame bien Hagas lo que hagas No te enamores de mí Porque serías una tonta Si lo haces Ok Bueno No te culparía Es algo entendible Porque tengo una mirada Muy muy irresistible, ¿no? Pero en serio No lo hagas ¿Sí? Perfecto Bueno Nos vemos Y no te olvides Ve por la sombra Bueno amigos Y hasta aquí la historia de hoy Cuéntenme ¿Alguna vez han tenido relación Con alguien involucrado en una banda? ¿Cómo les fue? Cuéntenme en los comentarios ¿Quieren saber cómo continúa esta historia? ¿Y qué sucede después? También déjenlo en los comentarios Todo Déjenlo en los comentarios Bueno Y aprovechando este espacio Quiero recordarles Que se pueden unir Como miembros de YouTube En el botón de unirse Que está abajo Si se convierten En besties oficiales Van a poder tener acceso A los audios Que son exclusivos Y un poquito más censurados Y potentes Y si se convierten En sugar besties También van a poder tener acceso A nuestros mejores amigos De Instagram Donde solemos subir Cosas más personales Que nos suceden En el día a día Habiendo dicho todo esto Espero que estén muy muy bien Y recuerda que Si te llamas Itzel El mundo gira al revés No sé qué dije Buenas noches Gracias por ver el video